Hola chicos, bueno, pues aquí estamos un día más, hoy vamos a hacer un vídeo sobre el tema de los guantes que algunos me habéis pedido y creo que es interesante que sepáis un poquito el concepto de guantes aquí tengo unos cuantos guantes, de los que yo uso y bueno, vamos a hablar de los guantes en función de diferentes grosores, ¿vale? el manejo de fríens, el manejo de mosquetones, el manejo de cuerdas el manejo del uso del piolet con guantes, hasta ver qué punto es o no cómodo o efectivo el uso del guante, cuanto más gordo, evidentemente, más incómodo menos manejable, más caliente, cuanto más fino, eso es obvio es más manejable, pero menos caliente entonces, vamos a ver hasta qué punto se podría hacer un nudo cómodamente hasta qué punto podríamos coger el piolet cómodamente cómo podríamos mosquetonear, aquí tengo una serie de mosquetones en el arnés y unos fríens, para ver con diferentes grosores de guantes cuál sería el límite de comodidad y calor que tenemos de llevar para depender qué actividades, ¿vale? venga, dentro vídeo bueno, empecemos desde los más finos guantes interiores, ¿vale? es un guante que suele ser de primera capa que se suele utilizar bajo otro guante más gordo son guantes que suelen ser de poliéster, suelen ser de lana o suelen ser de seda ¿vale? un guante interior que también a veces, pues para no dejar la mano desnuda se suele poner como guante único también ¿vale? es un guante que no aguantaría más de 4 o 5 sobre cero ¿vale? si fuéramos a la montaña con él, pues valdría para esas temperaturas y se suele utilizar para poner de abajo de otros guantes un guante como este, por ejemplo que es un poquito más gordito pues lo suele poner de abajo de otro guante cuando quitamos el guante gordo la mano no se queda desnuda nunca ¿vale? hablamos de temperaturas muy frías puedo coger perfectamente los mosquetones puedo coger un frience perfectamente y utilizarlo sin mayor complicación sería como no llevar nada ¿vale? se puede utilizar perfectamente cualquier material que llevemos en el arnés sin necesidad de quitarnos el guante así tan fino es como no llevar nada que al hacer cualquier nudo podríamos hacer cualquier nudo sin problemas vamos a posible hacer el nudo del 8 nudo del 8 me lo estoy encordando aquí y vemos que la movilidad que tengo con esto de tipo de guantes es 100% es perfecta puedo anudar perfectamente el nudo del 8 sin mayores complicaciones podemos coger el piolet perfectamente y hacer cualquier gesto con él que no nos va a resultar incómodo ¿vale? tenemos bastante tacto bastante comodidad con un guante fino ¿vale? segundo tipo de guantes guantes de tipo power stretch es un tejido de poliéster con nylon elástico que suelen dar mucho de sí y bueno pues más o menos para temperaturas no superiores a los 2 grados sobre 0 entre 2 y 0 grados máximo máximo ¿vale? se puede manejar perfectamente sin ningún tipo de problema el tema de nudos exactamente igual podríamos manejar la cuerda sin mucha dificultad para hacer cualquier nudo que tengamos que hacer pues vemos que la comodidad es muy parecido al interior ¿eh? son menos precisos que los otros pero tendríamos bastante comodidad a la hora de coger un frienge pues igual podríamos utilizar perfectamente el frienge sin perder sin perder tacto sin perder nada de lo que es la precisión ¿vale? de la mano del nudo ¿vale? podríamos mosquetonear perfectamente y vemos que no hay dificultad para mosquetonear cualquier cosa que tengamos que hacer ¿eh? bueno pasamos al siguiente concepto de guantes son guantes generalmente que se hacen pues para aquí de montaña se puede también escalar con ellos siguen siendo guantes finos ¿vale? para temperaturas no inferiores a 4, 3, 4 bajo 0 ¿vale? aquí ya ya si os fijáis lleva lo que es el moquero ¿eh? para hacer así quiere hacer el moquillo que suele caer de la nariz cuando hace mucho frío y son tejidos más suaves para que no nos raspe la nariz ¿vale? podríamos coger perfectamente el piolet y tener bastante tacto a la hora de utilizarlo ¿eh? o sea que vemos que el uso es bastante cómodo son guantes de grosor un poquito más gordos que los interiores evidentemente pero que ya se pueden utilizar para hacer montaña media montaña el piolet se coge bastante bien y el tema de nudos pues no se maneja mal ¿eh? ya vemos que perdemos cierta precisión con respecto a otros pero podemos hacer cualquier tipo de nudo que no vamos a perder una precisión tremenda ¿eh? aquí vemos que puedo hacer el nudo del 8 en doble perfectamente y no hay ningún tipo de dificultad para poder hacer el nudo ¿eh? cuando tenemos que mosquetonear mosquetoneamos sin problemas ¿vale? también tenemos guantes de este tipo de montaña con tejidos con tejidos Winstopper que es de la casa Gore-Tex igual que el anterior pero con tejido cortaviento Winstopper ¿vale? igual podemos manejar perfectamente todo lo que cojamos podemos coger los bastones podemos manejar la cuerda sin ningún problema ¿eh? vamos a poner los dos y veamos la manejabilidad que tiene un guante de forro polar con Winstopper este tipo de guantes que os he enseñado hasta ahora no aguantarían mucho el agua o si tocamos mucho la nieve al final nos acabaríamos mojando ¿vale? y ya vemos que el manejo de las cuerdas generalmente pues no está mal ¿eh? se puede manejar la cuerda perfectamente y bueno pues ahí lo tenéis ¿vale? también podemos mosquetonear muy similar al anterior ¿eh? podemos utilizar los friends perfectamente y vemos que la comodidad es muy similar al anterior ¿vale? pasamos a un guante ya con palma de cuero sigue siendo grosor parecido al anterior en temperaturas no más de 5 bajo 0 guantes que ya tienen más precisión porque el cuero es más flexible más cómodo a la hora de coger material y demás y ese tiene un detalle que lleva una gomita para cuando nos quitamos el guante que se quede colgando no lo perdamos ¿vale? y ya vemos que este tipo de guantes que los he usado bastante en muchas de mis salidas pues podemos comprobar que el uso de la cualquier cosa que coja de la piolet perfecto piolet amplia piolet bastón todo perfectamente el uso de cuerdas y demás pues igual vemos que aquí la movilidad es también bastante buena pero se pierde un poquito de precisión a la hora de hacer nudos y demás se pierde precisión a la hora de mosquetonear pues bueno se pierde precisión ¿eh? vale? no está más bueno pues vemos que tenemos tenemos movilidad podemos elegir el carnés y colocar material ¿vale? coger el frame y poder colocar el frame en una grieta y tal y bueno pues bastante bien ¿vale? no está mal cuando hace calor y los guantes los queremos transportar este tipo de guantes llevan una anilla llevan una anilla que se cuelga el mosquitón de un mosquitón y se colocan los guantes hacia abajo para que no nos entre la nieve ¿vale? porque si estuvieran colgados al revés nos podían entrar nieve o humedecerse así quedan colgados el arnés y quedan puestos hacia abajo ¿vale? que sepáis que tienen aquí este tipo de de ganchito que llevan aquí los guantes no es para otra cosa es para eso para mosquitón y colocarlos hacia abajo ¿vale? visto de ese mismo estilo de otras marcas pues tenemos guantes también para canal vendiado y demás un poquito más altos ¿vale? un poquito más altos todas las tancas y ceñidores son con goma para que podamos tener acceso rápido a ellos y bueno pues ya vemos que son sigue siendo guantes